vamos a ver como podemos sacar esta chaveta que estan hace años parece que estan aqui bastante tomada vamos a ver lo que nos cuesta esta la izquierda esta medio floja esta medio floja aca lo ideal cuando vamos a sacar algo asi que esta hace mucho tiempo aca se nota que le echaron aceite o algo se le puede echar un liquido aca como el W40 o algo de eso y lo dejamos una noche entonces se penetra bien y esto afloja un poco no se toma tanto pero si no tenemos que ir a los golpes y vamos a sacar la tuerca primero la tuerca esta bien y esto no hay que preocuparse por la por la chaveta después por la tuerca por la rosca porque este se nos sirve mas si la golpea ya no se cambia de chaveta aca lo ideal es pegar pegar un golpe un golpe en seco porque sale para que tratar que no se doble este porque si se quiebre tengo que poner un perno para poder sacar y he pegado unos golpes a ver si sale de uno no sale el pie fuerte dos veces y no sale ahí ahí se fue entonces tengo que pegar tengo estos pernos que simplemente son el eje del pedal cuando el pedal sale como esta medida es la medida de la chaveta un poquito mas chico siempre tiene que ser un poquito mas chico estos son de 9mm entonces entra aca entra bien aca y no se traba y te saca la chaveta por mas que se rompa aca que se rompa la cabeza donde tiene la rosca nosotros metemos con este o algo parecido y vamos a poder sacar bien hecha esta y luego en pedazo tenemos una pinza entonces le voy girando siempre golpes en seco cosa que de una salga no voy golpeando golpeando porque no va a salir esta estuvo bastante fácil esta es la izquierda el pedal como vemos esta muy tomado el pedal ese y si esta difícil pasa aca vamos a ver la corona al lado derecho como esta y esta es la parte mas dificil para pegarle porque esta la corona muchas veces le pegamos la corona igual esta corona hay que cambiar porque esta rota pero esto esta tomado también hace mucho vamos a sacar la tuerca aca esta estas son tuercas de 11 eh tuercas de 11 pero vienen tuercas de 10 eh esta se quebró esta se quebró estaba tan arrumbrado eh ahí nos quedó al ras se quebró se quebró la tuerca directamente se quebró ahí tiene una arandelita se quebró se quebró el buloncito porque era tanto tiempo lo que estaba entonces ahora si vamos a tener que usar el perno de este hay veces que con esto tampoco sale y se le pone una mecha una mecha que no sea tan gruesa tampoco porque porque no va a tocar el eje no va a complicar el eje cuando pase la mecha la mecha tiene que ser por lo menos de una mecha de 4 o 3 milímetros porque tiene que pasar por la canma no tiene que tocar el eje porque le saca donde va a trabar la la chaveta que me voy a intentar con este voy a sostener ahí este esta mucho mal esta avanzando pero cuesta esta ahí salió eh este perno entra bien y no se traba eh entra justo esta es la chaveta esa es la chaveta tiene tiene sus buenos baños está picada pero si antes le echamos líquido esta ya no le eché nada en la parte derecha la otra si se ve que tenía pero si le echamos algún líquido doble de 40 también aceite fina eh algún combustible entonces entonces penetra todo acá y se eh afloja la rumbre que se ve que le golpeamos para que despegue para que despegue la palanca del eje con una 13 o una 14 que entra bien acá en la estría y ahí aflojamos sale todo a rumbre esta pegado cuando queda la intemperie afuera se arrumbra todo se arrumbra todo hacemos fuerza para allá y sale bien la 13 entra bien acá bien cuando se le damos vuelta esta es la palanca todo arrumbrado adentro bueno esta palanca hay que cambiar esta no sirve más y este hay que hacer el también hay que hacer la caja porque esta muy fea hay que sacar el soporte que esta roto a ver si la la dejamos como nueva a la vez